¿Qué pasa con el portero Chávez que se bajó? Y les voy a decir con todas sus letras. El señor Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente, y nos dijo Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos. Si ustedes me dan 10, me quedo. ¿Saben qué? Que se vayan los que están por dinero, nosotros estamos por causas. Los priistas y los panistas están desesperados porque están viendo el crecimiento del Movimiento Ciudadano. No han dejado de tratar de comprar a nuestras candidatas y candidatos. Sí, comprar con dinero, yéndoles ofrecer dinero para que se bajen de sus candidaturas. Creo que el Instituto Electoral tendría que investigar de dónde sale ese dinero en efectivo que pagan para que se bajen candidaturas. Yo estoy profundamente orgulloso de las más de 600 candidaturas en esta ciudad que están dando la batalla por causas, por principios. Y aquellos tres o cuatro que se han ido por corruptos, por dinero, que les acompañe su honestidad, que les acompañe su desfachatez, porque quien paga para llegar, llega para robar. Nosotros somos de una pieza, estamos en las calles y estamos en estas candidaturas por principios, por causas. Y vamos no solo hasta el final de esta elección, sino vamos para cambiarle el rostro a la política la siguiente generación. Por eso, el próximo 2 de junio, voten todo naranja, voten por nosotros que vamos a cambiar esta ciudad. ¡Venga! ¡Que te dé el gobierno! ¡Que te dé el gobierno! ¡Que te dé el gobierno!